Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí porque aparte de que ya han salido ciertas cosillas para la nueva expansión que esas las trataremos después, vamos a ver de que también ha sido el cuarto aniversario de Shadowverse y lo podréis comprobar porque os han hecho un montón de regalos ya que durante el directo alcanzaron más de 45.000 retuits que pedían para regalarnos el máximo de cosas que nos querían dar. Aquí vamos a ver más o menos, bueno más o menos no, en la totalidad de ellas que tenemos una esfera completa, un pack de 3 sobres legendarios 10 sobres para la siguiente expansión que se suman a los que tendremos cuando salga la expansión, por lo tanto todo el mundo va a tener 20 sobres y los recoge ya, tenemos 3 días para recogerlos así que no pasa nada y nos han dado también 5 sobres de cada una de las expansiones anteriores aparte de tickets de enigma que a mi me da un poquito igual, rupias y 3.500 viales, que esto es una carta legendaria porque sí. Vamos allá, voy a recogerlo todo y voy a abrir los sobres. Es que fijaros, quien diga que ZGames no nos regala un montón de cosas y nos trata muy bien a la comunidad es porque es un hater. A ver que me toca. Hace tiempacito que no me toca ninguna legendaria. Espero que me toque de las expansiones más cercanas y no de las más antiguas, pero bueno, vamos a ir poco a poco abriéndolos. Oh, tengo uno de esta expansión, ni lo sabía. Ahora te imaginas que toca aquí Mono, la líder. No, no puede tocar la Mono, la líder aquí, es verdad. Que aquí es cuando salió ella. Mono y todo el mazo vampírico máquinas va a perderse en la siguiente expansión, así que el tema de máquinas de esta expansión de aquí no os preocupará mucho. También ten en cuenta de ir planteándoos que hay ciertos mazos que van a perder todo su potencial y otros que no van a recibir ningún cambio grande. Por ejemplo, Valdein no va a perder nada de lo importante. Va a perder la de la Europa Team, pero ya miras tú. Puedes sustituirla por otra cosa. A ver que toca aquí. Vale, castillo impercedero. Carta que no voy a usar porque ya tengo todas las copias necesarias. Ni siquiera tuve que crafteármelas. Y tampoco es que fui muy entusiasta del mazo este de emboscada de Raywar. Olivia. Eh, dos legendarias. No está nada mal, eh. El ratio está bastante alto. Ahora solo falta que me tocara... Vale, tres legendarias. Es un pack antiguo, por lo tanto, duele un poco, pero... Que son tres legendarias, eh. Y dos doradas. Madre mía. Gracias, KMR. Por si alguien no lo conoce, KMR es el dueño diseño... Mira. La... Ay, sí que me las había crafteado los castillos. ¿En serio? Ay, qué desastre. ¿Por qué hiciste eso en el pasado, Nieper? Esto se hace un año, prácticamente. A pesar de que cada expansión son tres meses. Ay. Pues me siento muy mal ahora conmigo mismo del pasado. Bueno, lo que decía. KMR es Kimura, que es el dueño y señor de The Games. Por así decirlo. Es el que mueve todo esto y ha hecho crecer a la compañía de una forma exponencial. Es un meme en la comunidad. ¿Otra legendaria? Esta sí que tengo todas las copias. Esto, no hay duda. He jugado dracónico y esa es esencial. Aparte también jugué Natura de Clerical en su día. Todo lo que tuviera arbolitos, vinita le cabía bien. Hay algunos mazos que juegan arbolitos y no la necesitan. Pero porque, por ejemplo, es un nigromante de Thoth y no la necesitan. Necesitan los arbolitos para fabricar gatetes y porque los árboles tienen un tema de voluntad. Pero, eh, no está mal. Siguiente expansión. Vamos rapidito porque es que hay bastante que hablar de las cartas y no quiero que el vídeo se me haga demasiado largo. Espero que no llegue, no supere los 20 minutos. Ya sabéis que yo intento que los vídeos sean cortos pero vestiendo y vestiendo y vestiendo. La emperatriz. Wow. Esta no sé si tengo alguna copia. Al menos no ha crafteado por mí. Nada por aquí. Porque alguna creo que sí que me hice para el mazo en sí pero... No creo que llegara a tocarme ninguna, naturalmente. Vale, está tocando muchísimas legendarias. Ojalá esta suerte se mantenga para la siguiente expansión. Porque ya veréis, las cartas que voy a presentar hoy... ¡Uf! Hay algunas que diréis... ¡Qué pasada! Pero falta todo el formato para ver el conjunto de... ¿Cuál es el impacto real de esa carta? Emperatriz. Ah, sí, me había tocado. Y del pack adicional, vamos a abrir aquí. 10 tickets. Los legendarios me los voy a guardar para la siguiente expansión. Por razones obvias. No quiero que me toquen cartas legendarias de las que están por ahí... De la última expansión que se va a perder. Así que... Comprender que eso me lo voy a guardar y lo abriré cuando sea la siguiente expansión. Así que... Más sobres que abriremos en ese momento. Vale. Aquí estos 10 sobres. Aquí tiene que tocar alguna legendaria por ratio. ¡Oh, mira! Esta creo que solo tenía dos copias animadas. Ahora tendré el pack completo. No utilizo yo el mazo mucho de Klerical. Yo sé que me encanta Klerical. Pero es que el formato actual... Me he hecho un poco para atrás. Pues prefiero otras clases ahora mismo. Estoy desencasillándome mucho de una clase. Porque con esto de competir y todo lo demás. Tienes que aprender al final todas las clases. Tienes que saber jugar contra ellas. Y qué mejor forma de jugarlas tú también. Y hay que jugar lo que mejor funciona. ¿Vale? Otras dos... Otras dos doradas. Y unas cuantas animadas. No está tocando legendaria. Ya vamos por el sexto. A ver. No me puedo quejar porque he abierto demasiadas antes. Y si son copias repetidas... Mira. La inmoralidad esta. Qué buena es esta carta. Y lo bueno es que a lo mejor gana potencial en esta expansión. ¿Vale? Otras dos doradas. Hechizos duales. Este se juega mucho más que este. No tiene pinta que vaya a tocar una legendaria. Hace demasiado tiempo que no me toca un líder. Eso sí. Estaría estupendo terminar el vídeo con un líder. Otra dos doradas. No está mal. Bueno. Pues ahora haré una pequeña transición. Y nos vemos en el spoiler de lo que va a venir. Ahora vuelvo. Vale. Ya estamos de vuelta. Ah. Que ha sido corto. Para mí no. Bueno. No quiero alargar demasiado esta parte. Así que... El tema del trailer tendréis en la descripción del vídeo. Los enlaces para escucharlo. Tanto en japonés. Cosa que recomiendo. Y en voz inglesa. Por el que quiera. Que está bastante chulo. Porque se han esforzado bastante en hacerlo bastante animado. Sí. El bastante repetido. Y vamos a ver qué es lo que nos importa. Qué es lo que vimos este vídeo. Nueva mecánica que se incorpora con esta expansión. Tenemos aquí vínculo. El vínculo es una habilidad que sería algo así como nexo. Pero vamos a ver cómo va el tema. El efecto de vínculo se activa si el número de combatientes que han entrado en un juego de tu lado del tablero durante la partida es igual o mayor a X. Los combatientes que posean esta habilidad como preludio no se incluyen en la propia cuenta de vínculo. Básicamente. Si una carta te dice vínculo 3. Tienen que haber entrado 3 combatientes antes que él. Para que su preludio se activara. Si no es un preludio y dice vínculo 3. Al final del turno hace X cosa. Entonces él sí que contaría para ese conteo para activar la habilidad. Es una habilidad que depende de lo que hayas hecho antes. Por lo tanto propicia mucho que haya mazos directamente dedicados a combatientes. Si estás dependiendo del vínculo. Vale. Dicho eso vamos primero con la carta que es la que nos está presentando el trailer. Que es el ahorcado. Vamos a ver aquí. Y Roflat el ahorcado. Carta legendaria de Forestal. Coste 3, 3 ataques, 3 defensa y una evolución completa. El cual tiene. Este combatiente no puede ser destruido con efectos. Por lo tanto no puede ser destruido con golpe letal. No puede ser destruido con destruir este combatiente, etc. Y estoy viendo que no está bien cuadrado esto. Bueno. No está bien cuadrado y... Ahí está. Ahora está mejor. ¿Qué es lo que hace importante esta carta? Pues fijaros. De aumento 7 con preludio agregas una falsa verdad a tu mano. Y exilia este combatiente. Por lo tanto ya directamente el combatiente estarías jugándolo por 7. Pero se exilia al entrar en mesa. No se activaría el hecho de que haya muerto. Pero ya veremos ahora que eso no tiene mucha importancia. Si de verdad vas a utilizar el hechizo que es la falsa verdad. Aún así el combatiente si no lo haya jugado con esa mecánica. Seguiría siendo un 3-3 por 3. Y si lo evolucionas se activaría la otra habilidad. Que es este combatiente. No puede ser destruido con efectos. Mantendría esa habilidad. Y si ya has jugado 3 o más cartas durante este turno. O tiene más 3-3. Haciéndolo una cosa bastante chunga. Porque estamos hablando de un 3-3 por coste 3. Que potencialmente podría ser un 8-8. ¿Vale? Que has tenido que jugar 3 cosas antes. Pero hay cartas ahora mismo en forestal. Que te pueden costar hasta 0. Como por ejemplo serían los manás. Así que es un combatiente de por sí. Un poquito decente. A ver, son 3-3. Que si lo juegas muy pronto. Es una amenaza de que si te llega el turno de evolución. Lo puedes evolucionar. Porque has jugado X cosas antes de eso. Y pegar de 8 a la cara. Así que también es un pararrayos. De cara a que el rival juegue en torno a que este villo atoca la mesa. Y si lo juegas por aumento de 7. Vamos a ver ahora que es la falsa verdad. La falsa verdad es un hechizo. Que lo vamos a ver aquí. Hechizo de coste 0. Exilia todas las cartas del tablero. Aliadas y enemigos. Por lo tanto, toda la mesa se exilia. Amuletos, combatientes, todo. Todas las cartas son exiliadas. Y no está haciendo el objetivo. Por lo tanto, a cartas que no pueden ser objetivo. También les afectaría esta cosa. Y tu mano y tu mazo. Importante esta última parte. Porque tu mano la pierdes. El mazo desaparece. Agregas a tu mazo una copia de las 10 primeras cartas que el oponente ha jugado durante esta partida. Exceptuando si ha jugado este mismo combatiente o este hechizo. Convierte la carta de la muerte. O sea, el sinigami. La última carta que está al final del mazo. En una carta de victoria. O sea, si la robas, has ganado la partida. Igual que sería con, por ejemplo, Spartacus. Cambia la cuenta de las cartas aliadas destruidas durante esta partida a cero. Por lo tanto, es como si no tuvieras cementerio. También es como si hubieras exiliado tu cementerio. Y al final del próximo turno del oponente. Agregas a tu mano una copia de todas las cartas en la mano del oponente. Exceptuando, obviamente, si tiene copias de Roland o este hechizo. Si es que no lo ha jugado en el momento de haber jugado a Roland. Esto está muy interesante por una razón muy simple. A ver. Te está diciendo que las 10 primeras cartas que ha jugado el rival. Se convierten en tu mazo. Y tú, al final del turno del rival. La mano que él tenga. Se convierte en tu mano. Vale. Hasta ahí todo normal. Una cosa muy interesante es que las cartas en el mazo. Están con el mismo orden. Así que. Ahí ya estamos hablando de que. Tú puedes robar las cartas en un orden en el que el maná no te salga compensado. Pero si las juegas en un orden de curva. Obviamente tú en turno 1 puedes robarte una carta de coste 4. Pero vas a jugar la carta de coste 1. Así que tendrías más o menos curva. Si el rival juega un mazo en el cual tienes robo. Tú te sería bastante más sencillo jugar alrededor de esta carta. También te lo he dicho. Si el rival tiene el dios máquina en la mano. Pues. Podrías tú hacer el turno ese. Si es que no lo juega en ese mismo turno. Porque estás prácticamente obligando a que lo juegue el dios. Si no lo juega. Al finalizar su turno. Tú tendrías su mano. Incluyendo al dios. Si por ejemplo. Le da todo lo de comer al dios. Y no lo juega. Tú recibirías una copia de ese dios. Pero sin cargas ninguna. Bueno. Por lo tanto. Ahí. Estarías perdiendo tú. Y él ganaría cosas para el siguiente turno. Pero. Que también es una opción. A ver. No creo que nadie se te ha impringado. De dejar un dios. Y todo el resto de mano. Para alimentar al dios. Sin haberlo hecho a él mismo. Pero. Todos sabemos que. Alguien la va a liar. En esta expansión. Porque son cosas nuevas. Y sabemos que siempre la gente. Hace cosas muy locas. Y lo importante es. Lo que veo yo más destacado. Máquinas. La parte más importante de las máquinas. Se va. Pero Natura permanece. Y de que se caracteriza Natura. Pues tiene muchos arbolitos. Y los arbolitos. Al romperse. Robas cartas. Y tú lo que quieres aquí. Es llegar al final del mazo. Porque si llegas al final del mazo. Has ganado la partida automáticamente. Así que. Es una carta que yo la veo. Como. Estoy desesperado. No puedo ganar este enfrentamiento. Así que. Tiro mi mazo. Y voy a jugar. Lo que pueda. Para correr. Hasta. La carta de la victoria. Que está al final del mazo. Es más que nada eso. Desesperación absoluta. Y a ver qué haces. No sé yo. Si va a ser demasiado impactante. En las partidas y demás. Porque ya os digo. Es como. Estoy desesperado. Voy a hacer una cosa rara. Pero. Ey. Que como combatiente. Recordar. Que es un teresteres. Que puede ser un 8-8. Si jugas tres cartas antes. Y. Como hechizo. Pues. Ey. Es una forma también de exiliar toda la mesa. En caso de que quieras exiliarla. Porque puedas perder ese mismo turno. Hay bastantes cosas que se pueden pensar en torno a esta carta. Y a. El ahorcado. Pero todo eso. Lo sabemos cuando. Conozcamos más cartas de la expansión. Vamos ahora con otra de las cartas que fue anunciada en el mismo directo. Que es esta de aquí. Que sería la legendaria neutral. Que vuelve. El viento supremo. Esta carta era dorada. En su antaño. Y era un bufador de mesa. Y cosas por el estilo. Ahora vuelve. Pero también con ciertas cositas. Coste 4. 1-1. Y. Tiene materialización. Invoca esta carta. Al comienzo de tu turno. Si tienes vínculo 10 activado. Vale. Esto significa que tienes que haber jugado. 10 combatientes. Antes. De comenzar tu siguiente turno. A ver. Es neutral. Hay muchos mazos que pueden cumplir esta condición. Y. Vamos a ver. Que es lo que hace esta carta. Una vez ha tocado la mesa. Al final de tu turno. Todos los combatientes aliados. Lo tienen más 1-1. Y recordad que la habilidad de materialización. Se activa. Una vez por turno. Por lo tanto. Podrías tener 3 turnos. En los cuales. Este bicho va a entrar en la mesa. Uno de cada vez. Y ya es un bufo. A toda la mesa. Vale que estás hablando. De que sea al final del turno. El bufo de más 1-1. Así que no lo aprovecharías tú. In situ. Pero tiene otras funcionalidades. Que también es. De preludio. Pero recordad. El preludio es que lo juegas tú. No de otra forma. Obtiene. Más 0 o más 2. Inflige 2 de daño. A un combatiente enemigo. Si tienes más puntos de evolución restantes. Que el oponente. Si aún no puedes evolucionar. Tu número de evoluciones es 0. Obviamente. A ver. Esto es una forma defensiva. De pensar en el combatiente. Y también. Pues. Ey. Puedes hacer un daño. Sin haber hecho ningún gasto real. Y al fin y al cabo. Te está pidiendo eso. Que tengas más evoluciones que el rival. Así que. Yendo a segundo. Le puedes sacar partido. Pero aún así. Me parece que no. A primera vista. No es tan importante esta carta. Así que. Habrá que contemplar. Como ya dije con la anterior. Todo lo que viene por delante. Pero. Estamos hablando de que. Vínculo. Esta es la carta. Primordial de mi vínculo. O sea. Juegas muchos bichos. Y potencia los bichos. Así que. No está nada mal este combatiente. Y ya estás forzando al rival. Al limpiar la mesa. Todos los turnos. A medida que vaya entrando este. Si no. Se va a enfrentar. Al siguiente turno. Con una mesa bastante potente. Es una carta interesante. Vamos ahora con la siguiente de las cartas. Que. Es esta de aquí. Anomalía. Perfora tierra. Es un combatiente de forestal. También. La segunda legendaria de forestal. Ya tenemos las dos copias. Y. Vamos a ver. Coste 6. 4-4. Y evolución completa. Absorción. Combatientes de clase forestal. Con un costo original de 2 o más. Esto está cotando muchísimo. Recordad. Coste 2 o más en forestal. No es el típico mazo de forestal. Cada vez que esta carta absorbe 2 o más cartas. A la vez. O sea. Tienes que estar dándole de comer 2 combatientes. Que cumplen la condición de costar 2 o más. A ver. Coste 2. Si que se puede cumplir bien. Pero. Que ya estás gastando cartas. Que normalmente las utilizas para cosas más importantes. Aún así. Le puedes tener cartas. Simplemente. Pues. Para darse las de comer a este. Pero claro. Si no te toca. Ya sabemos. Que pasa cada vez que le das de comer 2 de cartas de ese índole. Pues. O tiene más 2 o más 0. Y robas una carta. Ey. No está mal. Te quitas 2 cartas que no necesitas. Y robas una. Y al mismo tiempo. Ey. Gana más 2 o más 0. Y. Que hace el combatiente al tocar la mesa. Si esta carta ha absorbido 2 o más cartas. A ver. Es conseguir el más mínimo bufo. O sea. Entraría como un 6-4. O tiene poder de asalto. Si ha comido 4 o más. También destruye un combatiente enemigo. Yo creo que la parte más importante es la primera de todas. O sea. Si le has dado de comer una vez. Estás metiendo un 6-4 con asalto en la mesa por coste 6. Me parece muy correcto la verdad. Es una carta que ya de por sí. Se paga. Así que. Esta sí que es una carta muy agresiva. Que. Podemos llegar a verla como algún añadido extra que necesitamos ahí en forestal. También para poder economizar un poquito la mano. O quitar cosas que no necesitas para robar una carta. Y esto junto con otras cartas que hay ahora mismo. Que también te potencia mucho el robo. Pues. Puede ser una edición muy interesante para forestal. Ahora mismo me parece mucho más interesante esta carta. Que la siguiente. O digo. Que la anterior que hemos visto. La primera y todas la del arcado. Vamos ahora con la carta legendaria de Nigromante. Es un combatiente. Coste 8. 6 de ataque. Que 6 de defensa. Y una evolución completa. Pero vamos a ver ahora. Lo más importante de todo. Materialización. Invocas esta carta. Si usas funeral. Por quinta. Séptima. O novena vez. Durante esta partida. Después devuelve este combatiente. A tu mano. Y. ¿Cuál es la habilidad del combatiente? Invocas a un leech. Que un leech. Es un 4-4 sin habilidades. Si este combatiente. Sale del tablero. O al final de tu turno. O sea. Al final de tu turno. Va a entrar un 4-4. A no ser. Que muera. O sea. Quitado de la mesa. Ya sea. De vuelta a la mano. O lo que sea. Mientras no lo transformen. En otra cosa. Estaría activando. Lo de poner un 4-4 en la mesa. Y el día de por sí. Es un 6-6. Y el tema de usar funeral 5, 7 o 9 veces. El funeral implica de que estás jugando un mazo más dedicado a obviamente esta mecánica. Actualmente el funeral no tiene mucha potencia. Pero todo puede cambiar en una única expansión. Así que. Habrá que estar pendientes. De por sí es una carta que no está mal. A ver. Es un 6-6. Que al final del turno va a dejar un 4-4 por coste 8. Y si activas el funeral. Pues. Es un añadido que tienes. O sea. Estarías haciendo las cosas de funeral. Y por quinta, séptima y novena vez. Estarías metiendo a este bicho. Y además fijaros. Invocas esta carta si usas funeral. Por quinta, séptima o novena. Durante esta partida. No te dice que no puedas hacerlo tú al mismo tiempo. Así que podrías incluso hacer eso. De. Tu funeral quinto. Y sexto y séptimo. Entrarían dos. Y te entrarían dos liches. Aparte de lo que estuvieras haciendo tú con los funerales. Habrá que ver. Si de verdad cobra importancia. Con todo lo que se añadirá en esta expansión. Recordad que. Las expansiones más que las legendarias. Las definen muchas veces. Las pasadas. Así que. Siendo una de las cartas que más volumen tiene. En cantidad. Habrá que ver. Lo que nos viene. Para saber si de verdad. Le podemos sacar partido a esto. O seguir con lo que tenemos actualmente. Que tampoco está nada mal. Vamos ahora con el siguiente. Que es otra carta. El Zodíaco. Recordad. La temática de esta expansión. Es el Zodíaco. Y tenemos aquí. A Linkle el Loco. Combatiente legendario de Runico. 2-2 por 2 de coste. Y tiene una habilidad de elección. Rito del ignorante. Y sacrificio de lento. De preludio. Agregas a tu mano. Una copia de la carta elegida. Y si lo evolucionas. Restauras 2 PP. Por lo tanto. Te habría salido gratis. Y. Recordad que tiene. Evolución completa. ¿Qué son estos dos hechizos? Que es lo que de verdad. Importa en esta carta. Pues tenemos aquí. El primer de todos. Que sería. Rito del ignorante. Recordad. Si lo evolucionáis. Te estaría devolviendo 2 manas. Así que podrías hacer el combo completo. Con 4 manas. Eso es una cosa muy importante. Porque en turno de evolución. Ya podrías activar esto. Hechizo legendario. Como ya sabíamos. Coste 4. Tu ley ya lo tiene. La habilidad. Al comienzo de tu turno. Robas una carta. Dicha carta. Obtiene la habilidad de. Al final de tu turno. Descartas esta carta de tu mano. Y aplicas carga mágica. X veces. A la carta que has robado. En ese momento. Donde X es igual. A una carta. A una cantidad aleatoria. Entre 1 y 10. Y este efecto. Permanece activo. Durante el resto de la partida. Y es acumulable. Por lo tanto. Podrías robar varias cartas por turno. Y esas cartas. Recibirían carga mágica. De forma aleatoria. Y si no las juegas. Pues exiliarían. Bueno. No se exiliarían. Se descartarían. Es una carta bastante útil. Sobre todo si estás dedicando el mazo. A obviamente. Cargas mágicas. Porque si no. Seguramente no le saques el mismo partido. Aún así. Son cartas gratis. Que estás robando constantemente. Y tratándose de un mazo. Que seguramente esté dedicado a eso. Tendrás muchas reducciones de coste. De todos los índoles. Así que. Yo la veo muy potente esta carta. Pero. Vamos a ver. Que es lo que hace la siguiente. Que sería. El sacrificio violento. Este es un hechizo. Ya un poco más diferente. Que cuesta 2. Fijaros que la carta anterior costaba 4. Así que. Esto ya directamente le da más inmediatez. Hechizo legendario también. De Rúnico. Coste 2. El líder enemigo. Si le metes tú una habilidad al líder enemigo. O tiene la habilidad. Al final de tu turno. Reduces la cantidad máxima de puntos de defensa de tu líder. En 1. Y este efecto permanece activo durante el resto de la partida. Y es acumulable. Eso también es muy interesante. Lo de que puedes acumular estos hechizos. Porque. Karin. Ya de por sí. Dice. Por ser jugada Karin. Pierdes. 5 de vida máxima. O sea. Si tienes 20 de vida. Te baja la vida a 15. Y no puedes subir de 15. Si tenías 15 de vida. No te baja la vida. Pero te queda 15 como vida máxima. En este caso. Aparte. Estarías haciendo que todos los turnos. Su vida baje en 1. O sea. Estarías haciéndole un punto de daño. Pero que superaría las barreras de. Las protecciones. De que pueda recibir daño. De fuentes o hechizos. A cambio también. Si está por debajo de la vida máxima que tiene. No le estarías haciendo daño realmente. Es una carta interesante. Sobre todo por su bajo coste. Y que podría entrar en un mazo de cargas mágicas. Así que. Es una carga mágica más. Que la podrías incluso jugar por cero. Y hay que recordar que si lo devolucionas. Te devuelve 2 manás. Entonces podrías pagarla gratuitamente en ese momento. Y. Está curioso. Me parece un poco más interesante la carta anterior. Por el hecho de que. Te pones la habilidad de ti mismo. La controlas tú. Y consigues cargas mágicas tú directamente en la mano. E imagínate que te toca un Kwon. Y ese Kwon lo tienes cargado de 7. Por poner una cantidad alta. Pero no ser la mejor de todas. Pues ese Kwon estaría prácticamente jugable. Y es una habilidad que se repetirá todos los turnos. Incluso acumulativamente. Así que podrías hacer varios robos por turno. Y sacarle potencial a eso. Que sí que estás acelerando mucho tu cercanía a la carta del final. Pero también estás renovando la mano constantemente. Así que. Me parece una edición bastante curiosa. Y habrá que ver el potencial que tiene esta carta. Para el rúnico. Ya os digo. Creo que estará encasillada en mazos como el de Kwon y demás. Pero. Tiene potencial en muchas cosas. Y rúnico sabemos que todo lo que sea potenciar cargas mágicas. Siempre es un terror para ilimitado. Y para todo lo que tenga que venir. Vamos ahora con la siguiente de las cartas. Que es. El dracomante traidor. Carta legendaria de dracónico. Como no. 3 de coste. 2 de ataque y 3 de defensa. Y una evolución completa. Está encasillado en la mecánica de descartar. Y vamos ahora a ver por qué. Si esta carta es descartada. Agregas un dragón carmesí del dolor a tu mano. Y este de por sí tiene guardia. O sea. Estas irías metiendo por coste 3. Un 2 de ataque y 3 de defensa. Con guardia. Y de preludio. Descartas una carta de tu mano. Y agregas un dragón azul de la ira a tu mano. Para sintetizar. Si descartas este bicho. Te pone el dragón carmesí en la mano. Y si lo juegas. Descartas una carta. Y agregas un dragón azul a la mano. Vamos a ver qué son estas cartas. Porque él es un coste muy reducido. Pero sus amigos no. El dragón carmesí. Que recordemos. Es el combatiente que te pone en la mano. Si él es descartado. Es un combatiente dracónico. De coste 5. Te lo ha puesto en la mano. Por lo tanto lo tienes que jugar tú. Cada vez que descartas una carta de tu mano. Durante tu turno. Restas X de coste a esta carta. Por lo tanto. Su coste no es tan preocupante. Si la mecánica está en torno a descartar cosas. Y X es igual al número de cartas descartadas. Por lo tanto. No es que sea descartar una carta. Y solo se reduzca 1 por turno. No, no. Si descartas 3 cartas. Reduce 3 el coste automáticamente. ¿Y qué es el bicho? Recordad que el otro lo ha descartado. Pues este tiene guardia. El otro tenía guardia. Este también. Y de preludio. Descartas una carta de tu mano. Y robas 2 cartas. Esta segunda habilidad es muy muy buena. Porque estarías renovando la mano. Y potenciando la cantidad de cartas en ella. Aparte. Estarías potenciando también la mecánica esa. De descarte. Que es en lo que se centraría tu mazo. Vamos a ver ahora. Qué es lo que pasaría si jugas al combatiente. Te pones el dragón azul de la ira en la mano. Y cada vez que descartas una carta de tu mano. Delante de tu turno. Haría lo mismo que el anterior. Restaría su coste. Esto es bastante importante porque cuesta 7 el bestia. ¿Y qué es lo que tiene él? Pues es un 4-4 con asalto. Que no está nada mal. A ver. 4-4 con asalto. Recordemos que había una carta bronce. Que hacía lo mismo. Y se jugó en los principios de Shadowverse. Que era. Lo hemos visto en el anime y todo. O sea. Mira si es antigua la carta que está en el anime. Ahora pues esto sería una forma de. Poder hacer eso. Sin depender de la furia. Y al mismo tiempo pues. Ey. A lo mejor lo puedes llegar a jugar por muy. Un coste muy muy reducido. Quién sabe. Todo esto. Ten en cuenta que claro. Está entrelazado constantemente. En la mecánica de descartes. Así que. Habrá que ver. Si esa mecánica de verdad. Puede superar a Valdein. No lo sé. Pero teniendo en cuenta que tenemos a Nessie por ahí. Pues a lo mejor se le puede sacar el partido. Vamos ahora con la carta legendaria de Dimensional. 4 de coste. 4 de ataque. 3 de defensa. Y una evolución completa. De preludio. Un combatiente de tu mano. Obtiene el poder de preludio. Y restauras. Obtiene el poder de preludio. Que ese poder sería. Que restauras 2 puntos de mana al jugarlo. Básicamente es. Lo juego a él. Y una carta que yo escoja de la mano cuando la juegue. Me devolverá 2 manas. Esto pinta muy bien. Porque Dimensional potencia muchísimo todo lo que haga cuando recupera manas constantemente. De evolución. Tu líder obtiene la habilidad. Cada vez que juegas un combatiente. Restauras 1 punto de mana. Solo se activará 1 vez por turno. O sea. Será el primer combatiente que juegues. Te devolverá 1 punto de mana. Este efecto permanece activo durante el resto de la partida. Y no es acumulable. A ver. Lógico. Si fuera acumulable sería la carta más rota que ha tenido Dimensional en muchísimo tiempo. Por no decir la que más. Aún así. No está nada mal. Porque recordar. Tú estarías jugando a un combatiente. Te devolvería 1 punto de mana. Y si es el que le has dado la habilidad. Pues tendría que te devolvería 3 manas. ¿Qué hacía el oso? El oso con 3 manas. Hacía una limpieza de mesa increíble. Y esto solo te costaría el punto de evolución. Aún así. Todo depende de todo lo que tengamos alrededor. Pero bueno. Esto en el mazo de Belfomet. Va a perder unas cuantas máquinas. Y vamos a ver que impacto le tiene el mazo de Belfomet. El nuevo Belfomet. El anterior era una caca. Pero si no se muere Belfomet. Por el tema de que pierde muchas máquinas. Y no salen suficientes de aquí para poder compensarlo. Pues esta carta podría ser muy interesante para ese mazo. Vamos ahora con la siguiente de ellas. Que sería esta carta doradita. Ya baja un poquito el nivel de rareza. Pero no está nada mal esta carta. Coste 3. Un hechizo. Agregas una marioneta a tu mano. Hasta el final de tu turno. Tu líder tiene la habilidad. Cada vez que una marioneta aliada entra en juego. Inflige 1 punto de daño a un combatiente enemigo al azar. Y si no hay combatientes enemigos en juego. Inflige 2 puntos de daño al líder enemigo. Esto está muy muy bien. Porque fijaros. Solo dura un turno. Sí. Pero es una silva selectiva. A ver. Tu juegas marionetas. Esas marionetas. Si las juegas y hay otro bicho. Pues esa marioneta pegaría 2 ticks de daño. Eso está muy muy bien. Y lo malo que no lo controlas. Pero bueno. También te permitirá acceder a cosas que no puedes hacer si tienes guardianes. Pero en caso de que no tenga el rival nada en la mesa. Esas marionetas tampoco se perderían. Porque tú la juegas y la marioneta se va a morir al siguiente turno. Por lo tanto si estás jugando a que se mueran combatientes. Es una buena opción. También funcionaría con la mecánica esta. Que vemos aquí. Del vínculo. Porque estarías jugando combatientes. Y estarías haciendo 2 puntos de daño por una marioneta que te cuesta 0. También recordad que podéis acumular varias marionetas. Y después jugar este hechizo. Y hacer un daño muy salvaje a la cara. Porque hay 5 huecos en la mesa. Jugar 5 marionetas te puede permitir hacer 10 de daño a la cara. Y todo eso te habrá costado 3. Más lo que hayas acumulado antes. O sea. Está muy muy bien este hechizo. No lo menospreciéis. Porque está muy chulo. Y vamos ahora a la última carta que tenemos hasta ahora. Que es. En este caso. Viene aquí. Lorena. Voy a subir un poquito esto. Porque como es la última. Está muy abajo. Aquí. Bueno. Esto es lo más alto que puedo ponerlo. Lorena. Esta carta ya existía. Pero ahora vuelve de otra forma un poquito distinta. Porque ahora es la misionera sagrada Lorena. Combatiente de Clerical. Coste 3. Antiguamente no costaba eso. Tiene 2 de ataque y 3 de defensa. Y una evolución completa. Pero vamos a ver ahora. Que es lo que hace la carta por sí misma. Que está bastante interesante. Cada vez que los puntos de defensa de tu líder. Son restaurados por segunda vez. Durante tu turno. O sea. Solo se activaría una vez por turno. Que sería la segunda cura que recibas. Este combatiente tiene la habilidad de evolucionar. Sin usar puntos de evolución. Solo vas a usar esa habilidad una vez. Que es cuando evolucione ella. Obviamente. Y la tienes que evolucionar tú. Directamente. No es que la carta evolucione por sí misma. No, no. Gastarías tu forma de evolucionar. Directamente escogiéndola tú. De ese turno. No gastarías puntos de evolución. Pero sí gastarías tú la acción de evolucionar. No podrías evolucionar otro combatiente. Aún así no está mal. Porque de preludio. Ella te agrega un agua bendita de Lorena a tu mano. Recuerda. Agua bendita de Lorena. Es una forma de robar y curarte muy barata. Acá bien tienes que jugarla a ella. Y de evolución. Inflige X puntos de daño a un combatiente enemigo. Donde X es igual a los puntos de ataque del combatiente aliado con mayor fuerza. Esto era un hechizo de ella antiguamente. Pero ya directamente con esto me están indicando de que al evolucionar. Estaría haciendo mínimo 4 puntos de daño a un combatiente enemigo. Por lo tanto no está para nada mal. Teniendo en cuenta que la podemos llegar a evolucionar de forma gratuita. En cuestión de puntos de evolución. Claro está. Sí. Esta expansión pinta muy muy bien. Y habrá que analizarla por meronadamente a medida que salgan más cosas. Porque aquí ya veis. Tenemos solo dos cartas duradas. Una muy buena cantidad de cartas legendarias. Por ejemplo en Dracónico tenemos una. En Runico tenemos otra. En Dimension tenemos una. Pero por ejemplo en Forestal ya tenemos las dos. Y eso está muy bien. Porque ya tenemos la totalidad de cartas legendarias que vienen en esta expansión. Os preguntaréis de dónde viene este Discord en el cual le estoy viendo los datos. Y en este caso estoy viéndolo en el Discord de Shadowverse España y Latinoamérica. Que hacen un muy buen trabajo a la hora de organizar esto. Que yo no tengo el tiempo suficiente para ello. Y así os lo puedo traer de una forma un poquito más organizada de lo que podría traeros yo. Y nada. Espero que os haya gustado este pequeño resumen que se me ha ido en la hora como siempre. Y nada. En la descripción sabéis que tenéis todo lo que necesitáis para comunicaros conmigo. Y también tendréis el trailer de la nueva expansión. Que os lo recomiendo muchísimo verlo. Y sobre todo escucharlo en japonés porque está muy bien hecho. Yo creo que es uno de los mejores trailers que hemos visto en mucho tiempo. Y nada. Aquí me despido. Espero que os haya gustado. Ya estoy subiendo las partidas de este fin de semana que han habido del SUV o de Europa y América. Y ya tengo cuatro días subidas. Así que espero que también las disfrutéis. Ahora sí que sí. Me despido. Hasta luego. Hasta otra. Y lo pago de forma anual porque ya sabéis que esto no funciona. Ya sé.